¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! ¡500 toros de volando, señoras y señores! ¡Gracias a MMM! ¡Mira, aunque se te acabe el tiempo con MMM! ¡Está cubierto! MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash pase lo que pase, si estás con MMM ya ganaste, hay respuestas correctas y respuestas incorrectas, pero si estás con MMM Iris está, mira, lista, preparada Iris, buenas noches bienvenida a Puerto Rico gana ¿Usted con quién anda? ¿Con el grupo de Amelia? ¿Con el grupo de Amelia? ¡El grupo de Amelia en la casa! ¿Y usted es soltera casada? Bueno, tengo un compañero ahí ¡Un compañero! ¡Un compañero! ¡Un compañero porque no se puede ganar! ¿Pero compañero con privilegio o sin privilegio? ¡Con privilegio! ¡¿Dónde está el amigo con privilegio?! ¡Que venga el amigo con privilegio! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, mi pana? Fauto Fauto Fauto, pero tú estás ready Ah, pues claro Tú estás como un DN15 Mira, o sea, que ustedes son amigos con privilegio ¿Hace cuánto tiempo? Dos años Dos años Y... Y... Muy bien Muy bien Así que, mi amigo Denle un besito y vaya para allá Denle un besito ahí ¡Ave María! ¡Que viva el amor! Iris Vamos a hacerle cierto o falso Para que te vayas allá dentro ¿Estás lista, mi amor? Ok Iris, atención Iris Cristóbal Colón Descubrió a Puerto Rico En su tercer viaje A América ¿Eso es cierto O falso? Cierto Falso ¡Falso! ¡Muy bien! ¡Falso! ¡Diez segundos! ¡Muy bien! El yunque se caracteriza por sus riquezas ecológicas ¿Eso es cierto? Cierto ¿O falso? Cierto ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Tiene veinte! ¡Fácil! ¡Tiene veinte! El Castillo del Morro fue construido con muros de seis metros de espesor ¿Eso es cierto? Falso Falso ¡Eso es cierto! ¡Puerto Rico! ¡Cierto! ¿Qué? ¿Tú estás lúcido porque hay un director de nuevo, un piso de nuevo ahí? ¿Qué pasó? Escuchamos bien Está cambiando el tono Entonces, muy fácil Yo le estoy diciendo ¿Cierto o falso? Sin tono Desde acá se escucha distinto No, 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 no Escucha bien Escucha este, mira, mira Iris ¿Cuánto tiene tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene ya, José? ¡30 segundos! Las taínas utilizaban los cucubanos como adorno en la ropa ¿Eso es cierto o falso? ¡Cierto! ¿Cierto o falso? ¡Falso! ¡Falso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El municipio de Arocovis queda al norte de Morovis ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? ¡Cierto! ¿Qué? ¡Falso! ¡Falso! ¡Que mucho sabe! Es que no escuché bien No escuché bien ¿Qué pasó? Dale el minuto ya, dale Dale, metela ahí ¡Tienes el minuto, Iris! ¡Tienes el minuto! Iris, ven para acá Señoras y señores ¡500 dólares volando! Iris, voy a ti Iris, ¿estás lista? ¡Tres, dos, uno! ¡Minuto! ¡Minuto! ¡Dale, Iris! ¡Dale, Iris! ¡500 dólares volando! Señoras y señores ¡500 dólares! ¡500 dólares volando! ¡Le quedan todavía 40 segundos! ¡Le quedan todavía 25 segundos! ¡24, 23, 22, 21, 20! ¡20 segundos, Iris! ¡Sigue echando, Iris! ¡Sigue echando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Iris, quédate ahí, quédate ahí Nosotros vamos a una pausa Contamos el dinero ¡Puerto Rico gana! ¡Con Alex, DJ! Voten por telemundopr.com Y déjanos saber cuál es tu favorito ¡Cinero! 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 ¡Cinero!